Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar esta conferencia, este encuentro, este debate. En primer lugar, dar muchas gracias al Espacio Ronda por acogernos, porque además, ahora contaré el asbiciado para lograr celebrar este encuentro que nos convoca hoy en Madrid. También gracias a todos vosotros y vosotras por venir a escucharnos y me dicen que... No, es que vienen seis personas de camino que han ido a la primera sede. Ah, vale. ¿Cuánto elegirá? ¿Para ser la quinta? ¿Por qué tal han de abogados datos aquí de... Bueno, pero no lo esperéis, ¿eh? Vamos a escuchar. ¿Alego? No, no, no. ¿Está bien la otra? ¿Está bien la otra? ¿Totcha? No, 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 no. No, no. ¿Está bien la otra? ¿Tardarán tres minutos o cuatro minutos, no? Es que han ido allí seis personas. No sé, llevad lo que queráis. Sí, vamos a ir empezando, sobre todo para dar la oportunidad, además de tener un debate. Os decía que ha sido complicado este acto, porque nos han suspendido dos lugares que teníamos ya pactados, incluso algunos con un contrato y pagado. Y está claro, nos ha quedado claro, que había una intención de que este acto no se celebraba. Yo por eso hoy, y algunos conocerán la frase, estoy optimista, porque el optimismo de la voluntad ha conseguido que hoy podamos hablar de un tema que para mí me parece fundamental dentro del país en el que vivimos y las estructuras multilaterales a las que pertenecemos, y me estoy refiriendo evidentemente a la OTAN y a la Unión Europea. Y también por juntar con dos personalidades importantísimas en el ámbito del pensamiento, del análisis y del seguimiento de los acontecimientos en los cuales estamos involucrados, vuelvo a decir, como españoles, pero también como europeos y como súbditos de esa alianza militar que es la OTAN. Vuelvo a recordar el título y sobre lo que vamos a hablar, la agresión permanente de Estados Unidos y la OTAN, Yugoslavia, Siria, Ucrania, Gaza... ¿Quién será el próximo? A mí me ha tocado hoy introducir, presentar y luego moderar, es decir, luego tendremos la posibilidad de que os dirijáis a cualquiera de las personas de la mesa para aclarar dudas o para proponer. Eso sí, voy a pedir y voy a ser bastante duro para que no sean intervenciones largas, porque yo creo que tenemos dos personalidades aquí importantes a las que querremos escuchar y no escucharnos a nosotros mismos como pasa a veces. Simplemente decir, la OTAN y sus agresiones de Estados Unidos, y mirándolo desde un país como España, queda claro para lo que significa. Y lo grave para una persona que viene militando desde la izquierda, lo bonito también de esta mesa es que aquí nos hemos aunado personas de diferentes trayectorias políticas y de pensamientos que incluso podrían parecer antagónicos o que son antagónicos a veces, pero que tenemos la capacidad de converger y saber lo que no queremos para nuestro espacio geopolítico que es Europa, ni lo que queremos para nuestra nación que es España. Y es la sumisión vergonzante entre las que están nuestras capacidades militares dentro de ese engendro que es la OTAN, que está construido para mantener a Europa Occidental primero, pero también con su expansión a partir de 1999 de los países que pertenecían a la antigua Unión Soviética, bajo mando militar, pero también político de Estados Unidos. Es decir, para que sus militares, sus sistemas de armas, no defiendan la integridad ni los intereses de los ciudadanos europeos, sino los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Algo parecido a lo que pasa con la Unión Europea, y lo estamos viendo claramente, por ejemplo, en el segundo conflicto que vivimos desde la Segunda Guerra Mundial en este continente, me estoy recibiendo Ucrania y a la intervención especial de Rusia, en la cual más de 30 países, los que pertenecen a la OTAN, están poniendo no solo sistemas de armas, financiación, sino también dirección estratégica, más de 400 satélites y toda la conducción de la guerra en una guerra que se llama proxy, es decir, por delegación, utilizando como mano de obra a la picadora de la carne a la ciudadanía ucraniana. Pero además, por órdenes y por seguimiento de todos aquellos que desestructuraron Ucrania, que apoyaron aquello que se llamó el Euromaidan, y que hoy siguen estando en la administración estadounidense, y me estoy refiriendo a Victoria Nula, a Blinken, etcétera, etcétera. Que son los que quieren impedir, e incluso han llegado a hacer un acto de guerra contra uno de sus aliados, aunque es un aliado prácticamente ocupado, y estoy hablando de Alemania, un acto de guerra volándole los gasoductos, como hemos descubierto gracias al poco buen periodismo que nos va quedando a pesar de ser atacado, y me refiero a Simon Hertz, un premio Pulitzer, el que descubrió la patanza de My Life, y que curiosamente cuando he descubierto en este momento cosas que no interesan han sido absolutamente atacado por todos los lados, derecha e izquierda. Pero lo que sabemos, y gracias a las redes, lo poco que nos queda, ya sabéis que nos va quedando muy poquito, ya lo hablaba Brzezinski en Ottawa, antes de morir, lo hablaba Hillary Clinton en el Senado, y lo siguen hablando, y lo hemos visto por ejemplo en los centros de excelencia de la OTAN, que tienen que controlar lo que ellos llaman desinformación. La desinformación es la capacidad que tenemos nosotros de acceder a fuentes no controladas, y de debatir entre nosotros de aquellas realidades que nos salen en los grandes medios de comunicación, que como sabéis en este país prácticamente es un duopolio formado por grandes empresas y financieras que responden también a los intereses de Estados Unidos, no porque sean patriotas estadounidenses, sino porque defienden los intereses de esas multinacionales que radican en Estados Unidos. Yo para introducir, explicar claramente lo que es la OTAN, y en su definición desde su fundación es muy claro, una alianza en torno al armamento nuclear, es decir, una estructura militar que pivota sobre las armas o los vectores subatómicos estadounidenses desplegados en Europa Occidental, y sobre las que sólo tiene autoridad y potestad un general de cuatro estrellas nombrado hasta el día de hoy por el presidente estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos al secretario general Stoltenberg no tiene el mando de esas armas nucleares que hoy están desplegadas en suelo europeo, que parece que se nos olvida, que apuntan evidentemente hacia el este, que están en Italia, que están en Alemania, que están en Holanda y que están en Bélgica. Es decir, la OTAN es una estructura militar que por mucho que nos quieran decir, los europeos no tienen, y sus militares no tienen ninguna capacidad sobre esas armas nucleares. Cuando algo de poder europeo existía, surgieron los problemas. Y estoy hablando del general de Gaulle, cuando se va de la estructura militar precisamente por ese diferendo de decir, ¿por qué ustedes van a decidir sobre esos vectores nucleares que nos pueden llevar al fin de la humanidad y los militares europeos no vamos a poder decidir sobre ello? Algo que es un rara avis a día de hoy. Ya no existe un de Gaulle, ya no existe nadie en los altos estamentos políticos europeos que cuestionen la supremacía de Estados Unidos. No tenemos política exterior. Y la política exterior que tenemos es contra nuestros propios ciudadanos. Lo hemos visto con las 12 rondas de sanciones, la última se ha aprobado hace muy pocos días, que además son ilegales según el derecho internacional, porque son medidas coercitivas unilaterales, que además lo que han conseguido es empobrecer al pueblo y a las naciones que pertenecen a esa Unión Europea. Es decir, tenemos unos liderazgos que trabajan, como se decía antiguamente en España, para el inglés. Nunca mejor dicho. O para el angloamericano. Mira, hay una filtración, para terminar, ir terminando, perdón, porque voy a ahondar en dos cosas, una filtración que hubo de los planteamientos de Estados Unidos para la era postsoviética, 1992. Y es muy claro, lo dicen claramente, ¿no? Nuestro primer objetivo es impedir que resurja un nuevo rival, ya sea en el territorio de la ex Unión Soviética o en otro lugar, que suponga una amenaza. Debemos impedir cualquier potencia, que cualquier potencia domine una región cuyos recursos serían suficientes, controlados estrechamente, para generar una potencia global. Estas regiones comprenden Europa Occidental, Asia Oriental, el territorio de la Unión Soviética y el Asia Sur Occidental. Es de fundamental importancia preservar la OTAN como principal instrumento de defensa y seguridad occidental, así como ser el canal de influencia y participación en los asuntos de seguridad europea. Mientras que Estados Unidos sostiene el objetivo de la integración europea, a la vez de intentar impedir la creación de dispositivos de seguridad únicamente europeos que minarían la OTAN, en particular la estructura de mando de la Alianza. Creo que queda bastante claro lo que les importamos los europeos a los estadounidenses. Hay gente que me ha preguntado, ¿por qué ponéis eso de la guerra de la OTAN y habléis del conflicto de Gaza? Porque la OTAN y los países de la OTAN están participando en esa agresión que se acerca a la definición, y aquí tenemos un abogado del derecho internacional, de genocidio. Y está muy claro, la mayoría de las armas estadounidenses dirigidas a Israel convergen desde las bases en Alemania, España y Turquía. hacia la gran base británica de Acrotiri, en Chipre. Es una posesión en ultramar de Gran Bretaña, según el Acuerdo de Londres de 1959, que concedió la independencia a Chipre, pero que sigue manteniendo en esa base la soberanía británica. Decenas de aviones de transporte militar británicos han partido hacia Tel Aviv desde esa base, desde que comenzó el conflicto. Gran Bretaña además tiene en estos momentos tres buques de guerra, uno en el Mediterráneo Oriental, dos en el Golfo, además de buques de apoyos logísticos. Francia, el Tonerrer, uno de los buques más importantes de la flota francesa, que es un portalicóteros de asalto anfibio. Alemania está participando con las exportaciones de armas, envió este año más de 300 millones de euros. Pero mira, de los 185 de las 18 licencias en armamento, han concedido después del 7 de octubre. Italia ha concedido la base de Sigoñela como escala para el puente aéreo entre la base de Rheinstein y la base israelí de Nevatín, y como punto de partido para los drones estadounidenses. Roma también ha puesto a disposición el patrullero de altamar Paolo Taón de Rabel, el barco anfibio San Giorno, y dos fragatas a las que se añadió después el barco de apoyo logístico Vulcano. En total, más de 50 barcos estadounidenses y aliados, incluidos los del Grupo Marítimo Permanente II de la OTAN, entre las que hay fragatas F-100 españolas, operan actualmente entre el Mediterráneo, Oriental y Oriente Medio. Es decir, en el cartel fuimos acertados al decir que en esta guerra también está participando la OTAN. Y otra vez, un gobierno español nos va a meter en otra aventura bélica. A pesar de lo que van diciendo mis excompañeros, y hablo porque yo fui eurodiputado de Izquierda Unida, nos van a meter en una agresión injustificada ante un país como en Yemen, en vez de acabar con la colaboración con este genocidio. Sin más, voy a dar paso a los ponentes del día de hoy. Va a empezar Juan Antonio Aguilar, el curso de estudios de ciencias físicas. Ha desarrollado parte de su labor profesional como ingeniero de sistemas. Es militar en la reserva del ejército de tierra. Ha colaborado en revistas de pensamiento como Punto y Coma, Disidencias o La Emboscadura. Ha dado clases en el seminario de Criminología de la Facultad de Sociología de la UCM durante 10 años. Ha hecho radio y actualmente sigue colaborando con medios nacionales y extranjeros. Además, es autor de un estudio y complicación de escritos y discursos de Vladimir Putin dedicado este mismo año y que además se presentó también en este lugar. Por lo tanto, pido un aplauso para Juan Antonio. Bueno, pues muy buenas tardes y agradeceros a todos vuestra presencia. Lamento mucho lo que vais a tener que estar de pie. Con lo cual, voy a intentar no enrolarme mucho, cosa que es difícil en mí y que no sabe perfectamente Miguel. Es decir, pero bueno, lo vamos a intentar. Yo voy a ver si logramos dejar alguna cosa clarita y que nos sirva para tener otra perspectiva cuando escuchemos las noticias en la tele o en la radio o lo veamos en la prensa. En primer lugar, ya lo ha explicado perfectamente Javier, pero bueno, voy a decir por recordar alguna cosa de la OTAN, ¿no? De lo que es la OTAN. Creada en 1949, el 4 de abril, es el tratado del Atlántico Norte, en el cual lo vendían como una alianza defensiva cuando en función de una especie de temor atávico al expansionismo soviético. La realidad es que la alianza de los países del bloque del este, del pacto de Varsovia, fue posterior a la creación de la OTAN. Es decir, los que se vieron en un momento determinado ante la necesidad de tomar una posición fueron precisamente los países del bloque del este. Porque la OTAN se crea en 1949. Durante toda la Guerra Fría, bueno, se conforma ese mundo bipolar y la OTAN ha sido el sistema defensivo de toda la Europa Occidental. Existían unos proyectos, han existido proyectos de crear un sistema de defensa autónomo europeo, pero nunca se han conseguido. Ni la Unión Europea Occidental, que está desde el origen de la creación de la Comunidad Económica Europea, ni el Eurocuerpo, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque está la OTAN. Y mientras la OTAN este, no va a haber soberanía en Europa para decidir su propia defensa. Ni ante un supuesto imaginario peligro del este, ni ante ninguna otra circunstancia. Ya ha citado, por ejemplo, el tema, Javier, de que el mando militar de la OTAN siempre es un general norteamericano, por definición. Por lo tanto, no hay que ser precisamente muy inteligente, para darse cuenta de lo que esto significa. Tras la caída del muro de Berlín, tras el colapso del bloque soviético, la OTAN, teóricamente, podría haber desaparecido. Ya no existía la amenaza. Pero aquí es donde se descubre el pastel. El pacto de la soviércita se disuelve, pero la OTAN no. Y no solo es que no se disuelva, sino que las garantías que se le dieron a Rusia de que no iba a avanzar hacia sus fronteras, no se cumplió. Y durante todos estos años, han ido añadiendose países, hasta que efectivamente la OTAN está en las mismas fronteras de Rusia. El último ha sido Finlandia, hace pocos meses, creo que fue en abril. Se está a la espera de Suecia, que de momento está bloqueada. Pero no nos engañemos. Tanto Finlandia como Suecia, como algún otro país, que no figuran, entre comillas, como OTAN, siguen los estándares OTAN en su sistema de defensa. Siguen fielmente la política norteamericana para esta zona del mundo. Es decir, aunque nominalmente no lo estén. Ahora mismo se estaban realizando, o se van a realizar maniobras en Moldavia, entre tropas norteamericanas y Moldavas. Es decir, siguiendo los estándares de la OCA. No nos engañemos. Desde su fundación, desde su fundación, la OTAN ha sido un instrumento de dominio geopolítico de los Estados Unidos en blanco. Y aquí, si voy a referirme, es un poco más rollo, pero creo que es necesario. Cuando decimos instrumento geopolítico, yo creo que hay que hacer un poquito de análisis geopolítico. ¿De qué es eso de la geopolítica? Porque, al final, el papel que juega la OTAN puede verse de distintas perspectivas. Política. Incluso, el paso de análisis marxista en función de la división internacional del trabajo y el papel que juega una alianza militar en esa situación. Incluso, en lo que podría ser el choque interimperialista. Es decir, hay posibles perspectivas. Pero, dado que es una herramienta geopolítica, y dado que también, últimamente, la geopolítica ha regresado y como no está en la academia, ha regresado de la mano de mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la geopolítica. Yo tampoco soy un experto. Es más, me resulta repugnante la palabra experto. Porque, claro, lo que veo por ahí es que prefiero que no me compare. Es decir, un estudioso. Experto. O porque es que lo que sale por ahí como experto de geopolítica es para echarse a temblar. La geopolítica, como una ciencia social que es, no es una ciencia exacta, bueno, pues tiene sus conceptos, sus leyes, sus métodos y demás. Y ha tenido mala prensa. Fundamentalmente, por dos razones. Una, porque la ciencia positivista, que aparece en el siglo XIX, no la consideró. Pensaba que era una especie que hacía generalizaciones excesivas y una especie de charlatanería, ¿no? Y, pues claro, la ciencia positivista lo que vino es a reafirmarse en el modo de producción capitalista que se está imponiendo después de la ejecución industrial. Y, por otra parte, cierta utilización política de la propia ciencia geopolítica justificó determinadas situaciones y desmanes que han realizado regímenes a lo largo de la historia. Y, fundamentalmente, no podemos acordar, por ejemplo, el expansionismo alemán fundándose en la teoría del Lebensraum de Karl Haushofer. Realmente, era distorsionando la teoría, porque no habla de, es decir, la auténtica teoría va en función de la libertad de los pueblos, no de hacer un nacionalismo agresivo. O, por ejemplo, lo del bloque euroasiático, que fue absolutamente contradictorio con lo que hizo el régimen alemán. Pintas Haushofer quería un bloque Berlín-Moscú-Tóquio. El régimen alemán lo que hizo fue invadir la Unión Soviética, el nuevo bloque. Claro de decir, pero, sí se instrumentalizó de esa forma. Entonces, la geopolítica parece que venía a justificar la expansión imperialista de determinadas potencias. Pero, bueno, la geopolítica ha vuelto y ha vuelto por una razón muy sencilla, porque el mundo unipolar surgido tras el colapso de la Unión Soviética ha generado espacios que no puede construir. Y por ahí el espacio, precisamente, el espacio es el concepto clave de la geopolítica. Y hay una sioma que es una obviedad, como toda obviedad difícil de alcanzar, pero es evidente. La geografía es el destino de la geopolítica. Está muy evidente que si, por ejemplo, Francia, en vez de estar situada geográficamente donde está, hubiera estado en Centroamérica o en la isla de Magadascar, la historia de Francia sería absolutamente distinta. No tendría que ver. Está determinada por su posición geográfica. Hay una especie de determinismo geográfico pero que es consustancial a la propia existencia física. No es que nadie lo haya ideado así, no que se haya creado así. Es decir, es una realidad per se, una realidad objetiva. España, si no estuviera donde está geográficamente, pues seguramente su historia le ha sido algo muy distinta. y su proceso, su desarrollo y seguramente incluso hasta la comunidad humana que representa a los españoles también serían muy distintos. Por lo tanto, esa es la suma inicial de la geografía como destino. Luego, el espacio geopolítico no es simplemente el espacio físico. El espacio físico lo estudia la geografía. El espacio físico para la geopolítica es el territorio. Pero el espacio geopolítico es mucho más. De hecho, solo hay espacio geopolítico donde hay un territorio con una comunidad humana. Una isla desierta no tiene geopolítica. Esto, de verdad, parecen tonterías pero es que luego uno escucha cada cosa por ahí que le asusta. En la geopolítica hay sus leyes y fundamentalmente voy a referirme a cuatro que yo creo son las principales y que todo el mundo debería conocer sobre todo esto que se dedica a la geopolítica. Una es la ley del dualismo fundamental que es la división del dualismo de la tierra y el mar. El desarrollo histórico ha dado lugar a una división clarísima entre potencias terrestres y potencias marítimas entre la telurocracia y la tadasocracia. La otra ley es la del factor espacial. El poder, el desarrollo de la humanidad va en función del factor espacial en la geopolítica en la historia. Cuanto mayor es el control del espacio, ese factor espacial, mayor potencia tiene una estado de nación o una comunidad. La tercera ley es muy importante y ahora lo veremos después. Es la ley de la zona costera o la ley de síntesis de la tierra y el mar. las zonas costeras tienen una importancia fundamental porque a pesar de tener su propia dinámica, su propia lógica interna, dependen siempre o de la telurocracia, es decir, de la potencia terrestre que llega hasta el final de la costa o de la potencia marítima que ocupe posiciones en la costa. Con lo cual, siempre estoy en medio. Su desarrollo va a ir siempre en función de la potencia que tenga la potencia marítima o la potencia terrestre. Por último, hay una última ley en la geopolítica de la científica rusa Irina Vashilenko que esta es más reciente lógicamente y lo comprenderéis. La ley de la era de la información. Esta viene a decir que quien controla el espacio informativo de un territorio controla el territorio. Y esto, es decir, hoy es más evidente que nunca. Quien controla el espacio informativo en territorio controla el territorio. Si veis que paso alguna diapositiva para no lo llame mucho. Comprenderlo. Para nuestro análisis voy a referir fundamentalmente a dos leyes. A la ley del dualismo fundamental, ya lo he dicho, es que es el dualismo lo que expresa la diferencia que existe entre las potencias terrestres y las potencias marítimas. Esto se comprueba a lo largo de la historia. El choque entre Atenas y Esparta, el choque entre Roma y Cartago, incluso, recientemente, el choque entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene una potencia marítima y la Unión Soviética con la potencia terrestre o terurocrática. Esto tiene importancia incluso hasta en las formas ideológicas de construcción de la sociedad y el Estado. Las potencias terrestres suelen ser más comunitarias, apegadas al terreno, más fácilmente de que se imbrije, por ejemplo, en una ideología socialista en la comunidad, en el colectivo, mientras que las potencias talassocráticas, las potencias marítimas, son, generalmente, están más impulsadas al comercio, a la iniciativa individual, el individuo es el valor supremo de ellas y, por lo tanto, el Estado siempre es algo más relativo y, por lo tanto, los valores y las instancias legales que conforman el Estado siempre son más relativos, siempre son más volátiles. Y la interacción de estas potencias se produce en una zona muy determinada que es la costa. Son las costas. Podría hablar de las teologías políticas pero no voy a enrollar en eso. El primero en ofrecerle una imagen rara de esta división de la Tierra y el mar fue un geopolítico inglés llamado Harold MacKinder. Harold MacKinder dividía el mundo en tres zonas. Ahora lo vamos a ver en un mapa que lo voy a poner para ser mucho más sencillo de entender. Una zona era el corazón de la Tierra, el Herland. Rodeando ese Herland había un creciente interior que luego se habla que se habla llamando el Himland y exteriormente es decir, este creciente interior eran las costas de Eurasia y exteriormente eran todas aquellas zonas del planeta a las que se podía llegar por mar. Australia, las Américas, etc. Era la media luna exterior y el creciente exterior. Voy a poner el mapa porque será lo más fácil de ver pero antes voy a decir una cosa. ¿Por qué el Herland es el corazón de la Tierra? Porque es el punto más lejano que existe a la costa. Por lo tanto, es más inaccesible para una potencia marítima. Es lo que se llama el Polo de Inacesabilidad. Ese punto también existe en el océano. Algunos lo conocerán. El punto Nemo que es un punto en el Pacífico que está a 2.700 kilómetros de la costa más cercana. De hecho, está tan lejos y pasa tan poca gente por ahí que se utiliza el cementerio de naves espaciales. Cuando hay que tirar una nave porque se le tira sobre el punto Nemo es casi imposible que le dé a nadie. No sé si sea un pez pero nadie pasa. En la Tierra también ocurre eso. Hay un punto de inacesabilidad que está en Eurasia. Está entre las montañas de Alta y de Rusia y la parte norte de la provincia de Xinjiang en China. Curiosamente. Ese es el punto que está ahí con una X. Ese es el punto de inacesabilidad. 2.650 kilómetros hasta la costa más cercana. Eso es lo que tendría que recorrer una potencia marítima para poder llegar a ocupar todo el terreno. Todo el territorio. Claro, eso es bastante difícil de decir. Entonces, Mackinder dijo vale, está claro que el Herland de la Tierra está ahí porque es lo más alejado que hay de las costas. El primer mapa de Mackinder es un poco este. ¿Veis? Allá arriba el Herland luego rodeando el creciente interior y por fuera el creciente exterior. ¿Vale? Este era Ick Deysur el lema de Mackinder que dice que quien controla el Herland controla la isla mundo que es toda Eurasia y quien controla la isla mundo controla el mundo. Esto sufrirá una modificación posteriormente. En este mapa yo creo que lo veis mucho mejor. lo que es el Herland lo que es el creciente interior que se acaba llamando Rimland y el poder del bar está una vez desde las potencias estados socráticas. Como veis el Reino Unido el Imperio Británico que fue una potencia marítima no la incluye el propio Mackinder no la incluye dentro de la isla mundo. Curiosamente porque realmente la tesis de Mackinder era la tesis que convenía al imperialismo británico. De hecho estaba al servicio del imperialismo británico. Curiosamente repito la academia no aceptaba a los dos políticos pero los estados mayores del americantazo sí y lo llevaban a efecto. Bonita contradicción. ¿Y África? África fue una parte es decir en África está lo que Mackinder llama el desierto en medio está el desierto y luego de abajo está dentro de la isla mundo porque es como si fuera una extensión del Irland pero realmente no pertenece al continente de lo asiático. Él pone una frontera aquí el poder del mar y África está dentro de la isla mundo porque no tiene no había control sobre ese continente y además había que llegar por mar. Ahora ya bueno pues sí claro al través del canal de la Mancha de Suecia y al través del canal de Gibraltar pues sí se puede pero bien el Irland es ese espacio azul que tiene la potencia de ser o parte de las potencias marítimas de la Galasocracia o parte de la potencia terrestre y es ahí donde se produce la mayor parte de los conflictos porque si avanza la potencia terrestre ocupará todo la isla mundo si avanza la potencia de la Tala Socrática encerrarán a la potencia terrestre en el Keatlan es una dinámica que se puede seguir a lo largo del desarrollo histórico sobre todo de la situación occidental y esto sirvió para que otro geopolítico otro arcaplicano en este caso Spickman determinara una modificación del lema de Marketer que decía quien controle el Rimbland controle Eurasia quien controle Eurasia controle el mundo por lo tanto la zona de choque va a ser esa va a ser esa ¿qué ocurre cuando llega este tiempo que vivimos? cuando se cruza el colapso de la Unión Soviética cuando quedan los Estados Unidos como única potencia lo que se ha llamado el momento unibolar el mundo bipolar se cae y queda solamente una superpotencia que pretende pretende imponer su modelo modelo social económico político cultural etcétera etcétera modelo espiritual incluso imponer al mundo entero como única potencia ¿eh? hablan del fin de la historia hablan de de el destino manifiesto ¿eh? que es el mismo destino manifiesto que les había hecho llegar al Pacífico pues ahora el destino manifiesto ya es todo ¿no? de hecho la geopolítica norteamericana hace del planeta un único espacio le afecta todo cualquier cosa que ocurra en un islote perdido donde sea afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos esto lo habéis escuchado un montón de veces cualquier cosa vamos que se dejan de vender nueces en Navidad eso afecta a la seguridad nacional de los Estados Unidos todo afecta ¿por qué? porque para los Estados Unidos como potencia unipolar todo el espacio global es espacio geopolítico todo el globo es lo propio de la de la unipolaridad pero ese es decir Estados Unidos se ha convertido en un hegemón en término geopolítico es el que tiene la hegemonía pero ese espacio unipolar ha entrado en decadencia primero porque las aventuras bélicas de los últimos 30 años en Ibrad en Andalistán lo hemos visto en Siria lo estamos viendo ahora mismo incluso en Ucrania y demás han desvelado realmente los límites de las fuerzas económicas y militares de la potencia unipolar y a ello hay que añadir la emergencia de otras potencias que no aceptan la hegemonía norteamericana y no la aceptan por una cuestión muy sencilla en las relaciones internacionales que es porque quieren ser leyes quieren ser soberanos así de sencillo nada más da igual no es una cuestión ideológica entre los que se oponen a la unipolaridad hay de todo musulmanes budistas cristianos y ateos hay comunistas conservadores hay de todo hay de todo porque por encima de las contradicciones ideológicas incluso de clase y de ahora mismo está el hecho de o eres libre para decir tu destino o eres un masaje y más esa es la contradicción principal y esa contradicción es lo que lleva a una lucha general por la hegemonía mundial entre ese mundo unipolar y esas potencias emergentes que cada una de ellas representa un polo un polo de civilización de cultura de valores distinto unos de otros es lo que se llama la multipolaridad y esa se convierte en la contradicción fundamental desde el punto de vista geopolítico de nuestra época entre la ideología globalista que pretende mantener la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y de por tanto de sus herramientas fundamentalmente entre la OTAN o la OTAN plus como si le metemos el AUKUS en el pacífico y entre esa hegemonía unipolar y los que deben ser soberanos entonces hacíamos una pregunta cuando se planteó la conferencia ¿dónde se producirá el siguiente choque? es decir ¿quién será el siguiente? a ver la geopolítica no es futurología no tenemos la bola de cristal pero sí que podemos intentar entender la lógica interna que lleva en base a una serie de factores yo he escogido seis seguramente podríamos buscar más he escogido seis primero aceptar la realidad que existe es decir hay un hegemon que es una potencia marítima tala socrática que son los Estados Unidos que además tiene una serie de herramientas que son políticos que utiliza en función de sus intereses la OTAN que es la que nos ha creído aquí pero podríamos hablar de la AUKUS y de otras alianzas que tiene o y bilaterales que tiene con otros países y demás hemos visto lo que determina el colorario Spickman quien domina el Finland lo que está ahí en azul domina controla la guerra es decir mantiene a racha las potencias terrestres claro si vemos ahí cuáles son las potencias terrestres del Harlan inmediatamente entonces surgen Rusia y China justamente ahora mismo los actores geopolíticos que se enfrentan con con cierta capacidad para hacerlo porque claro hay pequeñitos que se pueden enfrentar pero no tienen la capacidad pero estos son las potencias que si se pueden enfrentar a los Estados Unidos y a sus aliados el factor que hemos hablado de la contradicción fundamental entre unipolaridad y multipolaridad que eso lleva a un choque a una contradicción antagónica en la cual no hay posibilidad de encuentro o domina la unipolaridad o dominará la multipolaridad porque esta contradicción fundamental el resto de contradicciones pueden aclararse mediante el debate la negociación el pacto los votos pero la contradicción fundamental solo lleva al choque es un poco como las contradicciones de clase dentro de las sociedades al final o se va el choque o lo que se está haciendo es ser vasallo de la clase dominante en el ámbito de la geopolítica ocurre algo similar en un caso es dialéctica de clases en este caso es dialéctica de estados hemos visto efectivamente lo de la decadencia la estamos viendo de ese hegemón ya no está en las mismas circunstancias y situaciones que cuando se creó el movimiento unipolar y además tenemos la experiencia reciente y voy a dar paso a otro mapa para ver un poco esto de la experiencia reciente si veis en este mapa que es coge fundamentalmente Europa del Este y lo que es Oriente Medio y Norte de África si repasáis si nos fijamos un poco que no se ve muy bien aquí ahí tenemos la guerra de Ucrania Georgia una guerra también es decir el Cáucaso Transnistia y Moldavia ahí tenemos el problema de Palestina la guerra de Siria la guerra en Irak Afganistán el programa nuclear en Daní Yemen Somalia la guerra civil en Sudán Libia la ataca de la OTAN Mali podemos sumar más recientemente Níger Burkina Faso el sacra el sacra occidental tendríamos que citarlo es decir vemos que casi todos los conflictos de los que terminó en memoria en estas últimas décadas Serbia ahí la antigua Yugoslavia casi todos se han producido donde en el mal con la supervivencia marítima no dentro del herrland terrestre tampoco está en el rinland lo vamos a ver ahora más sencillo si recordáis el mapa que puse antes es el típico mapa del mundo el típico que encontré en casi todos los sitios este es un mapa eurocéntrico si os dais cuenta Europa está en el centro del mapa es una forma de verla típicamente eurocéntrica la nuestra ¿por qué? por facilidad es decir lo propio pero desde el punto de vista geopolítico si yo quiero analizar la cuestión del herrland del rinland la potencia terrestre y demás yo tendría que hacer centro tendría que hacer centro en el punto y en esta seguridad y mirar ahí como es el mapa del mundo esto el centro de esta circunferencia estaría situado en ese punto que decíamos antes el pay y vemos como existe alrededor de la isla mundo formada por ese complejo de Irán China Rusia existe una franja que es el Biblia y si nos fijamos todos esos puntitos amarillos por todos lados son bases de la OTAN no están todas son como 800 para que nos den las principales y además vemos las zonas de las que ha habido conflicto Ucrania Bielorrusia Serbia Irak Siria Atranistán Palestina Libia es decir todo lo que hemos dicho antes incluso también en la zona del del Pacífico el tema de Corea del Norte el tema de las Islas Curil en Japón etcétera que se llama defractura geopolítica lo vamos a ver mejor todavía en este mapa aquí quizás se ve mejor todavía donde están los conflictos de los últimos años y se ve claramente los frentes del Greenland que vienen de Estados Unidos no olvidemos un frente importante el Áctico que hasta ahora no tenía importancia ahora empieza a tenerla es decir todo lo que rodea toda esa franja azul es el Greenland ahí es donde se van a producir los choques ahí es donde se van a producir los choques entonces ¿quién será el próximo? yo me atrevería a decir que en el Greenland puede ser cualquiera cualquiera donde se pueda producir puede ser el tema de Myanmar en el sudeste asiático puede ser en el tema de Corea en el mar de Japón puede ser el tema de Corea puede ser Oriente Medio es un clásico a ver no vamos a engañar es un clásico siempre se puede enfrentar más está Irán ahí ¿no? y la animosidad que tienen las potencias andusaconas con el tema de Irán pero podría ser perfectamente en el Báltico o en el Ártico o lo que yo pienso que no sé si será el próximo pero si va a ser el más importante que va a ser el enfrentamiento con China el enfrentamiento de Estados Unidos con China porque ahí sí que se está jugando ya la partida final ahí se va a jugar la partida final ¿y por qué es así? bueno pues quizás por eso que se considera inevitable en función de una cosa que se llama la trampa de tuicidides esto es una esto viene de es una un lema es que no es una ley es un presupuesto teórico ¿no? que saca Krajante Allison que es un profesor politólogo de la Universidad de Harvard tiene su importancia porque voy a decir ahora que él hace referencia a una frase en la guerra del Peloponeso de Lucides que dice que el miedo de Esparta al ascenso de Atenas hizo inevitable la guerra entonces Allison suelta que cualquier hegemonía de una potencia que sería un peligro que sea disputada por otra potencia emergente posiblemente acabará una guerra y alguien puede decir hombre esto puede ser muy atrevido no necesariamente efectivamente no es necesario no tiene por qué pero Allison en la Universidad de Harvard se dedicó a hacer un estudio publicado en el 2016 desde hace dos días como quien dice este estudio establece ha hecho un recorrido histórico de los últimos 500 años para ver identificar las situaciones las que una potencia emergente desafiaba a la potencia quebónica y encontró 16 situaciones de las 16 situaciones no la voy a referir aquí pero bueno ya quien quiera no lo no sé un día lo puedo mandar hasta los apuntes a quien quiera de las 16 situaciones en 13 se acabó en guerra y en las 3 que no se acabó en guerra fueron la discusión del siglo XV entre España y Portugal por la división del mundo se llevó al tratado de todo de sillas es decir posiblemente porque había pagado a todos no lo sé porque al fin y al cabo España y Portugal pues se habían sido el mismo país la otra situación fue una situación parecida en la que Inglaterra entre el Reino Unido y los Estados Unidos por el tema de la preponderancia marítima en el hemisferio norte esto fue a principios del siglo XX y la otra la competencia casi puramente comercial en la Unión Europea entre Alemania y Francia que ha sido bueno pues en esto como hemos vivido en los últimos 20 o 30 años todas las demás acabaron en guerra entre ya dos guerras mundiales todas las demás entonces es inevitable la guerra entre Estados Unidos y China pues inevitable no pero si hacemos los cálculos hay un 80% de probabilidades que sí y es lo que lo mete que vaya por ahí ¿puede haber otros puntos calientes en el globo? sí ¿dónde? en los Herland particulares en África si me permitís vuelvo al mapa que todos conocemos este el Herland en África es el punto más alejado de la costa que es justamente en ese centro donde está el Sahel es decir todo lo que rodea es una zona conflictiva y lo podéis ver Senegal Burkina Faso Mali Níger Nigeria la propia Sáhara Argelia Libia Somalia Sudán todo lo que rodea el Sahel puede ser un punto caliente lo que pasa es que no sería un punto que desafiara directamente a lo mejor a la Hegemon a los Estados Unidos otro punto en el subcontinente americano en Sudamérica sería alrededor de la Amazonía que es el punto de inestabilidad terrestre y ahí tendríamos lo que es la Guayana Venezuela Colombia Perú Bolivia hasta Argentina y Brasil claro lógicamente es decir ya habéis oído hablar como incluso querían hacer de la Amazonía un territorio bajo control internacional es decir eso es todo posible punto caliente claro que pueden surgir conflictos ahí y en el centro de África y pueden surgir más puntos del Rimbland por supuesto pero yo creo que al que más debemos de temer es el que se pueda producir en el mar de China es decir entre China pues Estados Unidos siendo el asunto de las islitas de Filipinas de Taiwán fundamentalmente o de Corea o de Corea el punto del caso superi donde se ve la circunstancia y con eso creo que responde un poco a la pregunta de planteamiento que nos hayamos hecho de quién será el próximo el próximo en última instancia será quien los estados mayores del del hegemón es decir de los Estados Unidos vean como más posible para mantener su poder mundial esa será la próxima y ahí evidentemente China y el Ártico tienen muchas papeletas de ser gracias muchas gracias Juan Antonio en primer lugar por darnos esas herramientas y sobre todo me ha gustado mucho como lo ha apuntado lo de experto versus estudioso antes os he llamado experto pido disculpas pero es importante conocer para enfrentarnos a ese control que tú decías importante sobre el control de la comunicación en el espacio geográfico que es fundamental porque la mayoría de las personas no son tontas la mayoría de las personas igual no están de acuerdo con lo que están pasando pero esos grandes poderes comunicativos desinformativos ellos sí verdaderamente desinformativos no les dan las herramientas para poder saber lo que están haciendo aquellos que mandan en sus países y muchas veces aquellos que mandan sin presentarse a las elecciones y bueno si alguno ha visto alguno de los programas que hay en la tele sobre el tema Ucrania por ejemplo se sabe mucho la persona que voy a presentar esos yo los llamaría todólogos tontólogos o no saben porque son expertos además de todo pero curiosamente los que seguimos la poliología los temas militares a mí se me ponen los pelos de punta escuchándonos o sea yo les llamo a veces pajilleros con perdón de revistas militares porque se han leído todos estos se saben todos los sistemas de armas pero luego no tienen ningún análisis estratégico se quedan en análisis de lo que le mandan el hegemón es decir de lo que demanda la OTAN y no han acertado en nada en el último conflicto que estamos sufriendo por desgracia en nuestro continente no han acertado afortunadamente en nada y luego han ido apartando a cualquier persona que discrepaba puedo citar al coronel Baños un general que no me acuerdo ahora del nombre que como contradecían la narrativa que nos vendían desde los centros de inteligencia angloamericanos desaparecieron inmediatamente y solo quedan en algunos programitas que están algunos bastante podríamos decir pues muy mal vistos pero tienen un acercamiento por eso es tan importante pues la persona que tenemos hoy aquí al cual le voy a dar paso ahora mismo que es Miguel Ruiz Calvo yo tengo que decir que está en mi casa todos los días ha logrado estar en mi casa prácticamente todos los días yo no le veo a la hora en la que se pone porque son las 10 lo veo más por las mañanas cuando me ducho cuando tengo algún momento a veces los tengo a los dos o sea hago un trío con los dos pero ha logrado algo importante él hablaba antes de los estudiosos él ha logrado yo que he estudiado y he estado desarrollando también parte de mi vida en la profesión periodística lo que debe hacer un periodista que es la contextualización dar los elementos a la gente para poder luego hacerse su composición de lo que está pasando en cualquier situación eso es lo que me enseñaron a mí en la facultad lo que veo es que no le cumple prácticamente ninguno y ahora mismo iba a decir después de los abogados perdón una de las profesiones para mí más odiosas es la de periodistas porque en este país mira tenemos un caso porque no quiero dejarlo ahí compatriota nuestro que se llama Pablo González que lleva más de dos años detenido en situación de aislamiento en una mazmorra en Polonia y nuestro país nuestros gobernantes no hacen nada pero es que la profesión tampoco podemos ver al señor ese que sale en la sexta todos en fin hay que decir el delito por tener pasaporte lusa porque es hijo de un niño de la guerra y porque lo han señalado los servicios de inteligencia además utilizando como cabeza de turco para evitar que se informe desde el otro lado lo peor no es si es culpable o no es culpable no es lo peor de verdad que no es lo peor lo peor es las condiciones en las que se las tiene yo hace tres o cuatro semanas he estado presentando también un acto en el que estaba la compañera de Pablo González que sus niños no han podido verle es que cuando ella se tiene que entrevistar con él tiene personas armadas y de los servicios de inteligencia polacos escuchándole las conversaciones es que no se están cumpliendo ni los derechos que dice Polonia por la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea y luego yo no lo entiendo yo lo viví con el tema de mi hermano que no somos aliados somos subalternos porque habiendo un convenio bilateral en materia judicial si un caso puede ser presunto crimen de guerra entre aliados no habría ningún problema mi padre era militar murió haciendo el curso de almirante de la Armada Española y mi padre siempre me contó que había guerras a corte de combate y crímenes de guerra no habría ningún problema pero es que no somos un país aliado de Estados Unidos somos subalternos lacayos lamebotas o lo que queráis decir y entre la jefatura de las Fuerzas Armadas muchísimo más nuestros jefes superiores son deleznables algunos habría que investigarlos yo me acuerdo lo que se filtró de Wikileaks por lo cual hay otra persona pagando sin cárcel decía el embajador Aguirre decía en esos cables que se descubrió decía coño me sorprendo a veces con los jefes superiores de las Fuerzas Armadas Españolas porque en moto propio me cuentan secretos militares o sea son más patriotas de Estados Unidos que de su propio país lo cual es indignante pero bueno para no enrollarme decía que Miguel Calvo Ruiz es abogado Miguel Ruiz Calvo es abogado en ejercicio de Málaga le cambio ya la experto en derecho laboral es streamer y youtuber como he dicho comunicación y comunicador del análisis geopolítico e informador sobre todo la guerra de Ucrania a mi me ha ayudado mucho porque después yo me pasaba todas las noches viendo 10.000 chats y al final he decidido dejar de verlos para verle a él muchas gracias Miguel por tu labor pues muchas gracias compañeros Javier Juan Antonio para mi es un placer estar aquí es mi primera intervención en directo cara a cara y es muy especial que sea aquí con todos vosotros buenas como empezaríamos bienvenidos a esta sala para mi es un placer teneros aquí cara a cara no podíamos faltar la atención empezando así yo no me voy a extender ni voy a hacer un análisis concienzudo de la situación geopolítica y demás voy a decir las verdades que poco a poco se van diciendo cada vez más gracias a Dios gracias a Dios pero todavía hay que reiterarla y decirla a la cara de quien nos tiene que escuchar así que también me alegro de que se esté grabando y espero que a algunos les sonroje también he pedido permiso con Antonio para tener vía libre en mis consideraciones cuando bueno se nos preguntó sobre el título del directo ¿no? quién iba a ser el próximo agredido por Estados Unidos y la organización terrorista ¿no? del Atlántico Norte yo la catalogo así yo voy a tener vía libre terrorista lo que están haciendo en Gaza puede ser catalogado sin tapujo y ha de ser catalogado sin pelo ninguno como actos terroristas actos absolutamente terroristas matanza de niños matanza de civiles sin ningún propósito militar no son daños colaterales no están dejando un edificio en pie en Gaza y eso hay que decirlo y espero que le llegue a quien le tenga que llegar por lo tanto cuando se planteó esa perspectiva de quién sería el próximo agredido pues tristemente son muchos los que entran en las quinielas ¿no? porque son muchas las agresiones que ha cometido tanto Estados Unidos y la OTAN sus secuaces de tacallo en fin sus alternos como queráis denominarlo porque en definitiva no pintan nada y esa es la primera distinción que hemos de hacer en todo esto ¿no? los intereses de la OTAN no son los intereses de los países miembros son los intereses únicas y exclusivamente de la potencia geomónica del imperio estadounidense porque la OTAN en definitiva no es nada más que una extensión del poder estadounidense en Europa pero no solamente como una extensión extramuro una extensión frente a la Unión Soviética primero contra Rusia actualmente sino que también actúa de manera interna una subyugar a todos esos países miembros ¿no? si no quieres entrar por las buenas como en el caso de España entras por las malas y veremos veremos porque esa es otra si consigues salir si consigues desprenderte de las garras de Estados Unidos y bueno son muchos los ejemplos que se podrían señalar de este dominio ¿no? sobre los países miembros algunos lo han citado ya los compañeros temas muy significativos ¿no? como el mando militar de la Alianza Atlántica está siempre en un general del pentago algo que Juan Antonio me repite en varias ocasiones en los directos y yo se lo agradezco y yo se lo agradezco no sabéis cuánto y por el contrario el mando político el mando propagandístico siempre va a corresponder a un payaso europeo en este caso no, no y es verdad porque cada vez uno escucha a Stortenberg no sabe si uno es payaso o verdaderamente cuál es su función en todo este circo nunca mejor dicho Solana también el carnicero de membrado y demás ¿no? otra significación muy importante sobre esto que estoy diciendo ¿no? del dominio de Estados Unidos en el continente sobre los países europeos es el 2% del PIB que tienen que aportar sí o sí a la organización del Tratado del Atlántico Norte ¿no? con tendencia a subir sí con tendencia a subir y veremos ¿no? y veremos pero bueno estos algunos entre los que cual me incluyo más que una contribución parecería un tributo un diezmo ¿no? en los antiguos diezmos no, no es así las coloreas le pagan a la metrópolis por mantener una hipotética seguridad defensa colectiva como los que carean tanto ¿no? pero más que nada también lo vemos en las decisiones que toma la organización del Tratado del Atlántico Norte ¿no? como siempre prevalece prevalece decisión tras decisión la opinión de Estados Unidos pese a que no sea mayoría a ellos les da igual siempre prevalece su interés cuando se ha comentado ¿no? que hay una cesión de soberanía de esos países subyugados a Estados Unidos es que la cesión de soberanía desde mi punto de vista en sí no es mala cuando redunda en beneficio de todo los tratados internacionales las leyes internacionales son ratificadas por todo en beneficio común el problema es ceder la soberanía en beneficio de un agente exógeno un patógeno un cáncer un geopolítico como lo catalogan algunos entre los cuales también me incluyen otro supuesto que vemos claramente esta situación de dependencia con los Estados Unidos lo vemos en el caso que ha comentado también Javier ¿no? el Nord Stream como le volaron los gaseoductos a los alemanes y se tuvieron que dar callados ¿no? quien manda manda quien manda es así manda pero fue anecdótico el caso del Nord Stream porque se sabía que había sido Estados Unidos algunos al principio intentaron echarle la culpa a Rusia que se vuela sus propios gaseoductos ¿no? no, no y se vuela sus propias bases y se vuela sus propias empresas sí, sí no, no aquí no reímos aquí no reímos pero yo veo mucha gente incrédula de verdad que se lo creen nosotros no reímos aquí pero no es broma no es broma no es broma en definitiva y me resultó paradójico como le echaron las culpas a cuatro ucranianos en una balsa ¿no? como si eso lo destruyera cuatro lujos ¿no? bueno en definitiva como también señalaba Javier Seymour Hersh un periodista al que le tengo mucho respeto y al cual aconsejo a seguir ¿no? en esos artículos que escribe en su plataforma ¿no? vino a decir que no que había sido Estados Unidos además detalló cómo se había llevado a cabo y demás bueno cuando lo dijo fue cuando ya tuvieron que recular incluso recuerdo perfectamente como a los periódicos alemanes le hicieron comer y le dijeron que publicaran que habían sido los ucranianos que me llamó la atención ¿no? porque el periódico alemán Ben fue uno de los que trabajó con ello ¿no? tanto que apoya a Ucrania por lo tanto para valorar quién va a ser el próximo agredido no hemos de mirar a la OTAN en sí cuáles pueden ser los objetivos estratégicos de la OTAN sino mirar a Estados Unidos lógicamente como señalaban los compañeros aquí es una obviedad y me parece también paradójico cómo interviene Estados Unidos en todos estos supuestos porque algunas veces intervienen esas incursiones esas agresiones con apoyo de otros países de la OTAN especialmente otras veces como otros acólitos otros emisarios que los tiene por todo el mundo a ver los hay ¿no? pero las últimas y pocas ¿no? también actuará de manera individual las menos es decirlo los cobardes en definitiva siempre les gusta actuar apoyados de su camarilla ¿no? perdonadme si alguna vez utilizo la expresión coloquial pero son muchos días muchas semanas muchos años viviendo injusticia ¿no? por lo tanto hemos de marcarnos en un principio que ellos señalan mucho alardean mucho y Juan Antonio comentaba ¿no? el principio de la seguridad nacional la seguridad nacional estadounidense que se ha escrito mucho sobre ello pero en definitiva yo lo determinaría de la siguiente forma ¿no? todo aquello que afecte o que ellos crean que afecte a su seguridad nacional porque eso es otra que ellos crean a lo mejor es una excusa ¿no? pero bueno todo aquello que afecte o que ellos crean que afecte a su seguridad nacional será objeto de escrutinio y allí se dirigirá inexorablemente el imperio para intervenir o controlar independientemente de las teorías a cada persona a cada estudioso que le pregunten tendrá una opinión sobre lo que es la seguridad nacional hay muchos manuscritos que no aconsejo leer al respecto desde la perspectiva estadounidense verdaderamente la seguridad nacional es todo aquello que lo consolide en su posición como potencia hegemónica en el aspecto positivo o que destruya a los posibles competidores en el aspecto negativo esto puede tener muchas aristas por ejemplo el tema de las materias primas América Latina y África ¿no? yo recuerdo perfectamente como si lo hubiera visto ayer ¿no? cuando la gente la jefa del comando sur de Estados Unidos en una entrevista le preguntaron por el tema del litio ¿no? el triángulo del litio que todos sabéis ¿no? Argentina Bolivia y Chile le preguntaron sobre este asunto y le dijo ella esto afecta a nuestra seguridad nacional tendremos que controlarlo pero mire usted es una materia prima de un país tercero hija mía ¿qué hace Estados Unidos? ¿qué hace? no ¿qué hace Estados Unidos metiendo sus narices? además lo dice una que tiene un rango militar que no es un rango político propagandístico ni mucho menos el rango militar eso sería también para hacer un análisis ¿no? como tienen distribuido el mundo a su antojo ¿no? por comando otro punto importante para su seguridad nacional son las rutas económicas como también señalaba Juan Antonio Oriente Medio en Hedland como también comentaba él los estrechos son importantísimos lo estamos viendo en Yemen con los UTIE valerosos donde los varios los UTIE el estrecho de Malacca el estrecho de Suez son puntos estratégicos otro aspecto que puede afectar a su seguridad nacional ¿no? las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías son importantísimas quien esté a la cabeza de las nuevas tecnologías puede ser que controle termine controlando el devenir de todos ¿no? pero bueno cada vez con el paso del tiempo esta seguridad nacional puede tener nuevas concepciones pero si echamos la vista atrás como también comentaba Juan Antonio y Javier si valoramos todas las agresiones que ha llevado a cabo Estados Unidos en este último medio siglo siempre se ha caracterizado por atacar aquellos puntos donde iba a aparecer potencia que pusiera en discusión su figura hegemónica ahí es donde verdaderamente ataca Estados Unidos al rival al rival que pone en cuestión reitero su posición geopolítica aquellos que ose porque hemos de decirlo así aquellos que se atrevan a desafiar su postura serán agredidos y ahí es donde intervendrá Estados Unidos para desestabilizar a esos países porque es la naturaleza esto hemos de decirlo y hemos de señalarlo esa es la naturaleza de este Estados Unidos el capitalismo no en el buen sentido ¿no? de competir entre uno y otro para ver quién sabe un mejor producto al mercado sino la concepción mala del capitalismo ¿no? destrucción del competidor para que no pueda presentar una alternativa a la nuestra no hemos de olvidarnos nunca Estados Unidos se eligió así a través de la guerra contra el competidor incluso antes de que éste llegase a serlo ya se encargaba Estados Unidos de neutralizarlo en 240 años de historia que tiene Estados Unidos bien poco bien poco solamente ha estado en paz en 16 de esos 240 años imagino que preparando los restantes preparando los restantes ¿no? desde la segunda guerra mundial Estados Unidos ha iniciado el 80% de las guerras que se han dado en el mundo han violentado la soberanía e interfiere en los asuntos internos de terceros países desde la segunda guerra mundial han tratado de derrocar a más de 50 gobiernos han intervenido violentamente en más de 30 países han intentado asesinar a más de 50 líderes políticos de otros países en Afganistán en Siria en Irak se han provocado más de 90.000 muertos asesinatos lógicamente ¿no? y ha provocado más de 37 millones de refugiados eso no lo digo yo lo dijo Wang Wenbin portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino una realidad que como veis no me estoy inventando Estados Unidos ha nacido de la guerra y seguirá agarreando porque es su naturaleza Yuan Labia Ucrania son el fiel refugio de esto que digo ¿no? ¿alguien cree de verdad que estos países fueron intervenidos fueron atacados fueron llevados al conflicto verdaderamente por la libertad por la democracia por los derechos de sus ciudadanos bueno yo verdaderamente si estamos en esta sala espero que nadie se crea esos cuentos de hadas iba a decir cuentos de hadas pero peor aún cuentos de democracia cuentos de democracia espero que nadie os lo creáis que fueron intervenidos por esos derechos Rusia estas intervenciones en Ucrania en Yugoslavia esto incitarlos al conflicto en último término fueron para arrebatarle espacio a su principal adversario geopolítico Rusia y no hemos de olvidarlo Rusia es el único país que a día de hoy puede convertir a Estados Unidos en ceniza en polvo en auténtico solar descampado a día de hoy hemos de decirlo claramente porque es una realidad esto no es una opinión esto es un hecho también a la contra puede Estados Unidos llevar a cabo ese ataque contra Estados Unidos no hemos de olvidarlo destrucción mutua asegurada además no solamente Rusia se ha erigido como un adversario militar de Estados Unidos sino que también es un adversario ideológico todo de imperio se contrapone en muchas ideologías muchas formas de ver la vida pero Rusia está capitaneando la desafección contra ese imperio cuando hay un matón en el patio y nadie se atreve a plantarle cara basta que uno de ellos en este caso Rusia le levante la voz se atreva a enfrentarlo para que detrás de él vayan el resto de ideologías pero no solamente Rusia se levanta como rival adversario geopolítico de Estados Unidos China todavía no ha llegado al nivel de poder destruir hasta la ceniza Estados Unidos pero llegará e incluso al nivel que avanza su tecnología y su proyección militar lo superará lo que sí ha conseguido China a día de hoy es que representa una amenaza para Estados Unidos en un aspecto fundamental la economía pero no la economía de balance no la economía de cuenta de resultado o adulteración del mercado o índice de cotización para quien no lo sepa sino en la economía que importa la producción las fábricas las exportaciones por lo tanto puedo asegurar que las próximas intervenciones que haga Estados Unidos el imperio serán contra países con la intención de desestabilizar tanto a Rusia como a China o a algunos de sus aliados véase por ejemplo el caso de Irán toda la zona del mar Arábigo muy tentadora Oriente Medio como no en definitiva el mar de China Oriental Taiwán Taiwán hace poco se celebraron las elecciones autonómicas en Taiwán y a mí verdaderamente me dieron un halo de esperanza ganó en su mayoría el Kuomintang un partido que parece ser no está tan a la vez a favor de Estados Unidos por lo tanto ahora hablaremos de ese aspecto de cómo puede servir el caso de Ucrania de elección para los otros países China depende muy acentuadamente de sus mares para sus exportaciones e importaciones si controlas esos mares de la mar de la China está en definitiva atando de pies y manos a la propia China es relativamente fácil decretar un embargo y asfixiarlo Corea el extremo oriente pasa que Corea es un caso muy particular porque Corea también tiene bombas atómicas por lo tanto valeroso Estados Unidos no es siempre enfrenta al rival cuando está en desventaja y Corea bueno Kim Jong-un a un misil no dudo de que se le pueda llegar a escapar o por lo menos yo no quiero verdaderamente que haya ningún conflicto de este estilo porque sería trágico en cualquiera de los casos pero debemos de decirlo así las armas nucleares son un elemento esencial para la disuasión del imperio en definitiva el peso geopolítico del globo también vamos a decirlo poco a poco se está trasladando hacia el sureste del continente asiático hacia China e India porque aquí también hemos hablado mucho de China Rusia Irán también se ha comentado pero India es una gran incógnita que también daría para un directo ahí estaremos si me invitan de nuevo de todo lo que estoy diciendo por lo que como digo será en esa zona en el sureste asiático donde se producirán las próximas agresiones no obstante hemos de tener en cuenta otras amenazas no solamente agresiones directas intervenciones militares ¿alguien ha pensado el asunto de la guerra biológica? eso es ahí ya sí que incluso los Estados Unidos no se mancharían las manos de sangre las pocas veces que se la han manchado porque normalmente suele utilizar guerras prosi pero es un factor a tenerlo en cuenta no solamente lo dijo el jefe militar de la brigada radiológica y de asuntos químicos de Rusia que lo ha venido a decir sino también lo ha dicho China que hace Estados Unidos con laboratorios biológicos en otros países que está inventando la cura del cáncer bueno yo desde luego creo que no pero hemos de tenerlo en cuenta también porque es un espacio nuevo y guerras cibernéticas guerras en el ciberespacio que se libran mucho y en la información lo estamos viendo no quiero hablar nada de esa censura en Youtube que muchas veces se tiene pero hemos de decirlo así yo voy publico un vídeo y pongo la palabra caza y no lo ve nadie no lo ve nadie no es porque lo censuren o shadow banning cosas de estas raras no es que simplemente no me dejan publicarlo y lo he intentado verdaderamente lo he intentado la guerra en el ciberespacio también hemos de tenerla en cuenta porque es muy importante de ahí también que Rusia haya tenido que readaptar su doctrina militar atendiendo a estas nuevas realidades dicho lo anterior perdonadme si me he extendido me gustaría centrarme brevemente en Ucrania y Rusia que como sabéis es la temática que más conozco entré de casualidad en ella pero bueno es un tema que aunque es desgraciado pues verdaderamente me interesa y como sabéis algunos espero que muchos sigo día a día hemos de ser claros sea cual sea el resultado de la guerra en Ucrania la presencia en la OTAN en su flanco este seguirá manteniéndose e incluso aumentándose aunque en esta región pues bueno pueda salir escaldada la OTAN como está siendo como está siendo yo sigo día a día la guerra y os lo puedo confirmar que poco a poco se va viendo hoy incluso el jefe del estado mayor ruso Valery Gerasimov afirmaba que las acciones de la OTAN afectan negativamente la situación en Europa existe el riesgo de una confrontación mayor Occidente sigue comprometido con una derrota estratégica de Rusia bueno infligible una derrota estratégica a una potencia nuclear a la mayor del mundo ya me diréis si es halagador o halagüeño para la perspectiva de todos de todos precisamente Ucrania es un claro ejemplo de lo que estamos comentando atacar la zona de influencia natural histórica de la potencia rival Ucrania ha sido y es un país que ha servido de ariete contra Rusia en una guerra próxima que ha superado al propio país en todos los aspectos un asunto verdaderamente triste entre pueblos hermanos aquí veo algunos que me habéis comentado que tenéis familia hijos rusos preguntárselo a ellos si es triste o no para el pueblo de Islavo yo también consulto muchas fuentes rusas y los rusos en no pocas ocasiones se refieren a Ucrania como Nenka madre fijaos la regambre que tienen con el país no vamos a tener mucha historia la ruta de Kiev etcétera etcétera pero verdaderamente así aunque a uno se le pueda pensar que los Estados Unidos han sido muy innovadores enfrentando a pueblos hermanos no es algo nuevo ya lo hizo el imperio austrohúngaro ¿no? comiéndole la mente a esos ucranianos occidentales ¿no? como digo una guerra entre pueblos hermanos muy triste un país que tenía una proyección inmensa va a acabar siendo totalmente inviable además de convertirse en un gran cementerio y me vaya a perdonar que haga alusión a una cita no dicha por mí no inventada por mí sino por los propios occidentales ¿no? hasta el último ucraniano porque ahí es hasta donde van a llegar ¿no? hasta el último ucraniano este es el rastro característico que dejan los Estados Unidos tras sus negocios tras sus intervenciones o como algunos las dirían tras sus inversiones así se refirió ayer el secretario de Estado Anthony Blinker ¿no? hemos invertido mucho en Ucrania para dejarla caer así es como ven ellos a los ucranianos ¿no? a los cientos de miles fallecidos en Kriki por ejemplo ¿no? que ni recogen del barro bueno para ellos siguen siendo sus inversiones ¿era tan difícil para Estados Unidos no intervenir en los asuntos políticos internos de Ucrania? me pregunto organizando un golpe de Estado tal como el que se cometió tal como se comprometió en Budapest porque esto hemos de decirlo muchas personas mal informando y yo creo que intencionalmente mal informando dicen que Rusia transgredió la declaración de Budapest esta declaración para quien no lo sepa bueno pues fue un compromiso entre Ucrania Rusia Reino Unido y Estados Unidos según el cual compromiso pues Ucrania cedía sus armas atómicas a Rusia y todos estos países se comprometían a salvaguardar la integridad territorial de Ucrania pero sobre todo la independencia política de Ucrania en el artículo 2 de esa declaración está recogido se comprometían a la independencia a resguardar la independencia política de Ucrania y la integridad territorial de Ucrania oye organizar un golpe de Estado vosotros creéis que interfiere interviene desnaturaliza la independencia política de Ucrania o no yo creo que un poquito sí organizar un golpe de Estado violento como fue y subvencionado además con la poca vergüenza porque los recuerdos nitideamente como los distintos parlamentarios los distintos emisarios de Estados Unidos se fotografiaban en el Maidán a la vez que pagaban a los francotiradores y fletaban autobuses del oeste para que fueran a meter cizañas allí en Kiev por poner un ejemplo la casa de los sindicatos de Odessa podemos ver como se manifiesta el imperialismo vivmente y manera cruenta contra los países títeres ¿por qué tuvo que Estados Unidos provocar el Maidán? me pregunto catalizador del conflicto ¿por qué lo tuvo que provocar? bueno pues simplemente porque está en su naturaleza como hemos dicho anteriormente un país que se ha forjado en guerra que ha conseguido ser la potencia número uno en guerra ¿por qué va a cambiar ahora? hemos de preguntarnos ¿por qué va a cambiar ahora? si esa política es la que la ha llevado a ser donde está porque podremos hablar de buenos y malos muertos y vivos pero aquí hay una realidad la realidad geopolítica y la guerra ha llevado a Estados Unidos a ser la primera potencia del mundo eso es un hecho no es una opinión hay gente que piensa que así me lo pone que los comentan en el canal que yo me congratulo de la guerra de Ucrania o que de alguna forma yo la justifico nada más lejos de la realidad yo la sufro incluso algunos de los enfados más grandes que me he llevado en las retransmisiones ha sido como consecuencia de que los militares altos militares ucranianos y de la OTAN abrojaban a los ucranianos en Zaporosie en Kinki como carne de cañón yo no me alegro ni justifico esta guerra la rechazo profundamente es más y sobre todo aborrezco a quien la ha provocado y cuya responsabilidad se sigue produciendo Estados Unidos y la OTAN principalmente porque no es una cosa que diga yo es una cosa que lo han dicho distintos emisarios de Occidente lo dijo el primer ministro que se podía haber acabado en aquellos acuerdos de Estambul que lo ratificó los emisarios ucranianos pero después con una visita de Boris Johnson se quedaron en papel mojado pero no solamente es que lo haya dicho Boris Johnson también lo ha dicho David Arahami que si me seguís en el canal sabéis quién es el líder del partido político siervo del pueblo el partido político de Zelensky de esa alimaña si me permitís la expresión si me permitís la expresión bueno también vino a decir lo mismo y lo dijo en público en público altavoz en la televisión ucraniana uno más uno que ellos ya había un acuerdo y lo único que se le pedía era neutralidad todavía recuerdo esa imagen porque la entrevistadora le a estas reflexiones a estas revelaciones de que lo único que se le pedía era la neutralidad a Ucrania para dejarla tranquila para dejar de agredirla la entrevistadora le hizo referencia solamente nos pedían eso y hizo David Arahami así hombre sí pero teníamos duda de si lo vayan a cumplir o no lo vayan a cumplir no no verdaderamente así dice hombre es que no nos no nos aseguramos de que lo fueran a cumplir para que veáis hasta qué punto envenenan a las sociedades y a los políticos los estadounidenses y vasallos pero el desastre de la guerra en Ucrania no debe ser en vano o por lo menos nosotros no debemos dejar que quede en el olvido ni que sus consecuencias nos lleguen su ejemplo ha de servir de advertencia a los países que queremos o que y tengamos la intención de vendernos o aliarnos con Estados Unidos en contra de una potencia vecina Taiwán en este sentido debe ser el que más nota tome en el asunto creo y me alegro que la está tomando de verdad lo digo no es broma creo que está tomando pies en el asunto y no se como digo no se trata de no poder tener una política soberana decir bueno yo me puedo aliar con Estados Unidos con Rusia con quien me dé la gana consiste en que no se puede permitir la penetración de Estados Unidos como un agente desestabilizador de la zona no obstante y voy a decir algo bueno voy a decir algo bueno de Estados Unidos en la otra yo lo he visto claramente en el caso ucraniano en su conflicto con Rusia la amenaza de una intervención de Estados Unidos y la OTAN reviste un matiz positivo para aquellos sobre los que se cierne la espada de la mosca les obliga a mejorar adquirir una mayor soberanía a desarrollar su autosuficiencia si quiere seguir existiendo así es la realidad y esto a la larga redunda en una mayor proyección del país si es aprovechado Irán haciendo misiles impresónicos eso bueno podremos hablar de los ayatolás y demás pero eso hace 30-40 años era absolutamente impensable ¿qué es lo que ha llevado ese desarrollo Irán? o por ejemplo Rusia Rusia toda esa modernización económica militar social que ha tenido que hacer ha sido porque estaban apuntándole desde la otra no simplemente por su natural desarrollo el Burebesnik no sé si a algunos os gusta la información sobre las armas un auténtico logro de la ingeniería que un misil pueda ser bueno pueda nutrirse de energía nuclear es un auténtico logro ya por cierto Putin Shogu señaló en su comparecencia de antes de ayer que lo estaban desarrollando más y que pronto iba a entrar en funcionamiento un auténtico logro lo que son capaces de hacer estos rusos ¿no? 150-160 millones de habitantes ¿no? con chiles lavadoras bueno el Burebesnik no creo que tenga mucho de esos chiles ¿no? ni el cintal bueno es que eso ahora si queréis lo comentamos más retinidamente pero eso es que la Balbo Ana Elena Balbo ¿no? la ministra de asuntos exteriores alemana fue una de las que lo dijo pero lo dijo indignada lo dijo indignada la mujer es que están cogiendo nuestros chips hay que ver lo que están haciendo lo recuerdo perfectamente nuestros chips los quinsals esos que van a los subterráneos de la OTAN esos son porque están dirigidos por los alemanes definitivamente bueno y en este punto para ir terminando me pregunto ¿puede este Estado Unido beligerante por naturaleza existir en un mundo con otras superpotencias? ¿puede cambiar su geopolítica destructiva hacia una relación pacífica de igual a igual con otras superpotencias? estas preguntas las tendrás que responder en todo caso no yo sino el propio Estados Unidos y de su respuesta se creará el mundo del mañana porque aunque todavía el país norteamericano tiene algo que decir en todo esto el orden global venidero será multipolar o no será le guste o no le guste a Estados Unidos muchas gracias muchas gracias Miguel por todas estas reflexiones e informaciones y ahora vamos a dar paso tenemos todavía tiempo pues una ronda de preguntas lo que voy a pedir es que la persona se presente va a saber su nombre diga a quien dirige la pregunta y mesura las intervenciones entonces vamos a empezar una si porque me dijeron que funcionaba bueno de la CIA pueden decir otro nombre no pasa nada vamos pasando ahí por ahí luego empieza por aquí la pidieron antes y luego vamos para allá tú lo primero te lo pongo delante buenas tardes magnífica exposición Juan una otra forma de definir la otra muy bien pues otra forma quizás de definir la OTAN es una un poco más doméstico pero sería mantener Alemania doblegada mantener a los americanos dentro y mantener a los rusos fuera eso realmente es lo que hay se fue la geopolítica británica de siempre es decir para que Europa no fuera una gran potencia uniendo eso con Rusia el planteamiento de ese había que tener a los rusos fuera a los americanos dentro y a los alemanes abajo una muy rápida McKinder McKinder se puso en funcionamiento en los años 50 con OTAN NATO Cento y SEAT se hizo completamente un cinturón alrededor de la Unión Soviética a partir de McKinder pero ya era el colorado y sobre todo la estrategia de la contención de George Kennan que era hay que contener a la Unión Soviética entonces tienes que impedir que la Unión Soviética llegue a los mares llegue a los mares es decir al Índico ahí viene el tema de Banistán que llega al Pacífico por eso la enemistad con China que llegue a al normal era toda la estrategia de contención es decir la guerra a partir de Spingham y George Kennan hola buenas tardes yo soy Pedro y mi pregunta es para Juan Antonio si se me oye bien si bueno plantéis en la ponencia la pregunta ¿quién será el próximo país atacado por el imperialismo de Estados Unidos? la pregunta para Juan Antonio si está de acuerdo en considerar que fuimos los españoles en la guerra de Cuba el primer país atacado por el imperialismo de Estados Unidos no sé si los primeros de los primeros sí no es mi opinión la opinión de Lenín de los primeros no sé si los primeros porque bueno claro no sé las guerras con México evidentemente la invasión cuando Pachupilla fue posterior pero no yo creo que ya había habido enfrentamientos con México creo pero efectivamente digamos desde un punto de vista que un político sí fue la primera agresión de una de la colonia norteamericana contra contra alguien ¿no? lógicamente Cuba que no apostó Cuba Filipina la isla de Juan y seguro que me dejo algo por medio ¿no? fue una de las primeras indudablemente pero bueno cuando hay que decir a ver es que no me quería estender en mi exposición cuando se habla de agresión no solamente pensemos en la acción militar la agresión también es el golpe es decir las tecnologías geopolíticas son diversas está el golpe de estado está el bloqueo económico está la trampa de la deuda es decir las agresiones son de mucho tipo y últimamente hemos visto dos de ellas las guerras de baja intensidad que son aquellas que se mantienen por un umbral no estratégico y la revolución de color es decir cuando yo planteo ese dominio del territorio a través de la información yo planteo desestabilizar un sitio y a la ola de la desestabilización pongo a alguien controlado en el principio para que sustituya al gobierno que existe esto es un tecnologías que se utilizan para para el dominio para el control del espacio es decir no siempre pensemos en la guerra como un tema bélico hay operaciones bélicas no militares pensar eso siempre hay operaciones bélicas militares y hay operaciones bélicas que son no militares la guerra cognitiva por ejemplo la guerra cognitiva una de ellas tenemos dos palabras ahí luego ya pasamos a este lado hola soy Shosei necroporra de Celensky ¿cómo? sí, sí te he entendido te he entendido le va a dar puerta sí, sí te he entendido te he entendido hombre las noticias las noticias que se van sucediendo suelen ser bastante lamentables para él es decir pero dentro de una semana un mes un año cinco yo entiendo una cosa entiendo una cosa dé mi opinión una cosa es que caiga el ejército y nos convoca el Estado otra te dé mi opinión teóricamente en marzo debía haber elecciones en Ucrania Celensky las ha anulado en función de que existe una ley marcial pero claro la constitución ucrania dice que la ley marcial se implanta con una declaración de guerra y es que Ucrania no ha declarado la guerra Rusia ni Rusia Ucrania entonces a ver no entramos en diálogo entonces el tema es en principio yo creo que la primera opción es sacarle mediante unas elecciones ¿eh? ese es el principio si eso no se produce dado el estado de desintegración que empieza a haber dentro del régimen es muy posible que haya un golpe de Estado y ese golpe de Estado se puede producir la semana que viene en enero o en febrero pero yo creo que a marzo este hombre creo que no está en los palcos norteamericanos que sigan otra cosa más ¿por qué Europa los europeos le hacen caso a los británicos? cuando ya lo dijo muy claro Lord Palmer que Inglaterra tiene no tiene amigos siempre ni enemigos siempre lo que tiene son siempre intereses bueno chumbiendo mucho es eso vale gracias no sé hombre pues porque ¿por qué hacen caso así para los británicos? yo te diría que es que después de la segunda guerra mundial no es que se le haga caso a los británicos es que los británicos son portavoces del hegemón de la hegemonía norteamericana es decir yo creo que tras la segunda guerra mundial cuando se produce la caída del imperio británico porque hay un auténtico debacle del imperio británico cuando cae tras la segunda guerra mundial incluso el vencedor chucho y pierda las elecciones a partir de ese momento hay una clara nuestro seguidismo de Gran Bretaña a la política norteamericana ¿qué es lo que ha pasado recientemente? que hemos visto alguna rareza alguna distorsión pues simplemente que en Washington apareció un paracaidista que no hay depredado que se llamaba Trump y el estado profundo norteamericano ahí se divide y la parte más neocons estando Trump en la Casa Blanca se va a la Citilones y hay esa especie de competición entre un Trump que además se rodea de tipos bastante alocados y el estado profundo pero yo creo que eso ha sido hasta época muy reciente ya en el momento que desapareció Trump las cosas de nuevo recomponiéndose y yo ahí no dudo que los intereses de la Citilones y de la élite norteamericana sean los mismos lo que pasa es que yo creo que la élite o sea que la Citilone va más lejos o quiere ir más deprisa que los norteamericanos porque los norteamericanos sí que tienen un problema porque ellos están jugando la hegemonía ellos están jugando la hegemonía al final todo el Reino Unido que se pueda seguir siendo un protagonista no es nadie es decir mira las cifras ayer cien cifras militares del Reino Unido es lamentable o sea operativamente no tienen más de 75.000 soldados pero si eso ha sido la mitad de la ofensiva ucraniana de verano los muertos de la mitad de la ofensiva ucraniana de verano 75.000 soldados 100 carros de combate vamos a ver es evidente que el Reino Unido actual no es el del imperio unitánico claro entonces bueno ellos siempre han sabido levantar cabeza y en cuanto todo vaya peor para ellos mejor lo veo por ejemplo en las guerras napoleónicas hay un ejemplo es decir yo creo que el Reino de Siempre sea un contrincante de cualquier potencia emergente ello su función siempre ha sido evitar que en Europa hubiera una potencia hegemónica y mucho menos que se produjera un acuerdo entre Francia Alemania y Rusia que hubiera llegado a convertir la Unión Europea en una auténtica potencia mundial es decir hubiera sido la victoria de la potencia terrestre porque se hubiera llegado a las costas entonces bueno es decir yo creo que aparte que hay que reconocer una cosa los británicos siempre utilizan muy bien su servicio de inteligencia aquí hay diputados que trabajan para el E6 y ahí queda grabado y periodistas entonces bueno pues es verdad que no tienen un buen servicio de inteligencia y eso le hace ser influyentes en los sitios claro Buenas tardes me llamo Alberto voy a hacer una otra pregunta se me acabó y Javier siempre te decía que en la última parte de tu intervención hemos dicho que fuiste el único que tenía como es verdad tú sabes que no todo el PC ni todo la unidad pensamos como algunos miembros de la dirección sino que afortunadamente afortunadamente a ver si ganáis ya cuál es nuestro proceso además sabes que en breves meses vamos a tener un acto parecido en la trinchera como otras veces hemos tenido con el coronel Manuel Morato y el malto en el que tú siempre estás de morada muchas gracias al señor Aguilar que habla de geopolítica vamos a ver y acaba de hablar además del tema del Reino Unido el Reino Unido no me interesa más que Estados Unidos que esa guerra a Ucrania siga yendo adelante lo más posible no porque tenga interés en que Ucrania le vaya mejor o peor sino porque va a ser la carnicería de los ucranianos sino porque como ustedes han dicho peor le vaya a Ucrania peor le va a ir Europa y por lo tanto porque nadie nos está diciendo que en los dos próximos años este país va a tener que devolver en Europa 30.000 millones de euros 30.000 millones de euros significa recortes de 15.000 millones de euros anuales en nuestro producto interbruto en nuestro presupuesto para poder pagar creo que es así corríjame si no es correcto y parece muy rápido a Carlos Ruiz ha dicho joder con estos rusos que como están organizando tecnológicamente mira yo cogiendo la biografía de Jansel Monsantos de Joseph Stalin con lo actual se vuelve a repetir dime tú si lo voy a ser es decir cuando Stalin llega y coge el poder en la Unión Soviética se encuentra un país con el 80% de población alfabeta sin infraestructuras de industrias sin agricultura y hace una potencia mundial y hace una potencia de industria militar de industria general porque sabía lo que le venía encima y sabía cuál era el postro en cuál se tenían que enfrentar y de ahí al final como en general los T-34 los primeros estupos le defiendas y machacan al sexto y séptimo ejército alemán que no nos mientan que no fue el general invierno que fue como yo tengo noticias de mucha gente que fueron allí a esa lucha ya mayores que lo que era un metro de nieve 48 horas era un socavón de tierra a raíz de los 2 millones de los muses rusos que les habían caído y por lo tanto la pregunta es ¿no se vuelve a repetir la historia? es decir Putin viendo cómo lo viene vuelve a ser un yoso de Stalin haciendo una Unión Soviética potente y un país industrialmente muy desarrollado y militarmente desarrollado con un amplio apoyo de su población contexto muchas gracias por la pregunta es que no le queda otra como he dicho al final ante esa amenaza o te desarrolla e innova o perece no le queda a Rotter ni a Stalin ni ahora a Putin a Russell claro algo bueno tendría que tener la amenaza de la OTAN ¿no? respecto a que dice de Inglaterra a ver está claro lo he explicado un poco antes hay una concomitancia en cuanto a que el Reino Unido forma parte de la anglosfera y la anglosfera es un poder a nivel mundial recordemos el tema de los cinco ojos ¿no? Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Australia y el Reino Unido pero sobre ello al final está la potencia la potencia hegemónica es decir indudablemente que son los Estados Unidos ahora mismo el Reino Unido no puede ni por capacidad militar industrial ¿verdad? es decir hacer lo que lo que puede hacer Estados Unidos eso es evidente entonces su destino está unido al norteamericano otra cosa es que siempre han sido muy suyos no me parece mal siempre han sido muy suyos e intentarán encontrar aquello que más les beneficie en un momento dado y hay una cosa si me lo permite pues yo por eso siempre hablo de poder angloamericano siempre hablo porque trabajan juntos trabajan juntos ¿se acordáis aquellos los cinco ojos que no se espían? pues mirad a ver quién son nuestros países perdón buenas tardes soy Dmitry Sokolov de la Embajada de Rusia muchas gracias por estas extraordinarias tan interesantes ponencias y quisiera dar otro ejemplo de la agresividad de Estados Unidos ya se habló aquí de México pues en la guerra de 1846-48 Estados Unidos agredió a México y se quedó con más de la mitad de su territorio y luego hacemos otra ronda tranquilidad que aún nos queda un poco de tiempo cada vez menos hasta el cuarto cada vez menos hasta el cuarto vamos a estar bueno yo soy Álvaro y bueno lo agradecer por vuestra conferencia y nada bueno mi pregunta muy breve creo que nos ha tocado aquí pero cuál sería el futuro de España si podría unirse a la hispanidad como otro este mundo multipolar como si si lo veis bueno si mi futuro es una utopía o podría ser eso no sé es que esa pregunta se envenenar yo si quiere vamos a ver la creación de un marco hispánico desde luego que es un ataque directo a la soberanía que Estados Unidos ejerce sobre toda esa zona del pueblo sur ¿no? por lo tanto desde primera va a tener rechazo frontal de Estados Unidos es difícil que con el rechazo frontal de Estados Unidos nazca esa posición yo que estoy en contacto con mucha gente de allí de Hispanoamérica sé que hay afinidad sé que no veríamos no verían mal un marco común como una hermandad porque eso es algo que también ellos tienen muy presente eso del imperialismo español ya hace tiempo que acabó y eso hemos de recordarlo estamos hablando de países hermanos con un pasado común entonces es deseable para España incluso yo creo que sería beneficioso pero Estados Unidos no nos va a permitir y España ahora mismo no tiene soberanía para decidir en ese aspecto igual como no tiene soberanía para decir me salgo de la OTAN más quisiéramos alguno ¿no? pero aquí podemos sembrar las semillas para que en un futuro eso llegue a plantas pero eso actualmente ni eso fijaos lo que le pasó a Gadafi cuando quería también generar un concierto una moneda africana y demás lo que le pasó bueno vamos a ver el principal problema en ese sentido con esa pregunta ¿y España? España es que no tiene soberanía si no hay soberanía no hay libertad no hay posibilidad de decidir si hay posibilidad de decidir pues bueno hombre no estamos como en países que tienen una peor situación económica además no pero políticamente somos sinceros vamos a ver un ejemplo muy sencillo el gobierno ya ha repetido dos veces la necesidad del reconocimiento del Estado palestino eso es una llamada de Moncloa al ministro de asuntos exteriores es decir esta tarde trame el papelajo que lo firmo que reconocemos al Estado palestino después de decirlo dos veces ayer me entero que en el Congreso del Diputado nos dijo que a lo largo de la legislatura a lo largo de la legislatura y si no da tiempo ya en la otra es decir esto porque es independientemente de si él realmente piensa que hay que retenerlo o no que hay que reconocer al Estado palestino independientemente de eso es la expresión clara porque si le beneficiara si le beneficia políticamente sería la expresión clara de decir oye somos un país soberano pum ahora mismo decidimos y ya está y ya está a ver que no pongan excusas hay países de la Unión Europea ahora mismo que han reconocido al Estado palestino porque venían de la época del pacto de Varsovia y ya lo habían reconocido y no pasa nada que lo que ocurre que no no hay narices para decir no somos un país soberano ahora mismo voy a hacerlo y si se mosquean en Washington si se cabren en Bruselas chico pero no hay narices entonces si no hay narices para eso para eso si no hay narices para eso ¿cómo lo va a haber para desafiar la hegemonía norteamericana debajo más abajo del río grande? posible yo ahora mismo sin que los países europeos España que es el que estamos hablando ahora mismo no alcance una posición de soberanía lamentablemente si queremos sin política exterior sin defensa sin objetivos y sin destino muchas gracias por su presencia me llamo Rafael y puede ser rápido la pregunta va a decir tanto a Juan Antonio como a Miguel quiero su opinión personal enlaza un poco con lo que ha comentado el compañero por lo que ha preguntado y efectivamente no es soberanía tú no tienes ojos tienes ojos en la espalda sabemos que desde el año 45 parece que está todo atado y bien atado sabemos cuál es la causa del problema vemos muchísimas charlas en el canal en muchísimos otros medios entonces su opinión personal a Juan Antonio se le ha preguntado alguna vez cuál era la solución y dentro de esta copa lamentable le había dicho que no había solución pero existe una posibilidad una vía política para aglutinar estas ideas y que España retome su soberanía puede existir una refundación de Europa con estas ideas existe alguna esperanza porque siempre hablamos de los síntomas pero no hablamos de las posibles soluciones ¿Quién? Aquella persona de allí y luego el... ¿La de azul? ¿El de azul? No, la de este ¿Eras tú el de la grande de trabajo? Sí A ver yo no sinceramente yo creo que en estos momentos no veo la posibilidad no veo la posibilidad porque con la crisis del bipartidismo surgieron una serie de opciones en la política española que podrían retomar otro rumbo pero tomaban el rumbo que tuvieron más incluso han sido instrumentales al final ¿no? Entonces claro pensar que ahora mismo vamos a tener la posibilidad de haber otro 15M del que puedan surgir cada vez opciones que vayan hombre todo es posible incluso es una esperanza que podemos tener pero conozcamos que es difícil por lo menos en esta celebración ya empieza a verlo difícil sinceramente ¿Vale? Luego también hay que entender el grado de control que van ejerciendo cada vez más los medios de información el grado de control no sobre lo que se dice de los medios sino de lo que se censura en los medios el grado de intensidad de la guerra cognitiva que sufrimos a diario entonces todo eso va a ser muy difícil la posibilidad de una regeneración política ¿esa realidad existe? Sí siempre que se troca una catarsis seguro en el momento que se ocurre una crisis una fractura además se puede surgir la posibilidad en ese momento sí y son trenes que pasan en la historia y que hay que subirse a ellos pero ahora mismo sinceramente es decir en un país que está enfrascado en si le damos la amnistía a Putemón y que la Gemini nos va a dar la campanada de final de año ¿qué? ¿qué esperanza? pues no sé realmente lo que hay que hacer es esperar a ver intentar hacer lo que podamos efectivamente ir sembrando y aprovechar la primera oportunidad que surja es que yo no de verdad siento ser pesimista en ese sentido pero claro es posible que el 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 chispazo pudiera venir de fuera es decir que la situación internacional llegara a tal punto en el que ya se produjera la fractura final hubiera un colapso por ejemplo de la exocracia de la exocracia y entonces a lo mejor se abren espacios ¿no? y recuperamos el territorio y la soberanía pero eso ahora mismo es decir que son claro son más deseos que realidades ¿no? yo por añadir yo por añadir algo aunque ha dicho Juan Antonio pero estoy completamente de acuerdo no podemos estar tristes tampoco porque aquí en esta charla en esta conferencia en estos youtube en estos vídeos estamos sembrando la semilla somos pioneros aunque ya mucho de antes se venía diciendo pero cada vez yo veo como la semilla va floreciendo estos son los primeros pasos y tampoco podemos entristecernos porque ahora mañana no vayamos a salir de la OTAN también hay que ver el vaso medio lleno así que no hay que perder la esperanza que un camino también bonito de ver como poco a poco al menos en el pensamiento vamos recuperando la soberanía quizás sea un trabajo que dejemos a las generaciones venideras ¿cómo se nota que en catalud? no, no, no bueno también por el plantar y esas cosas no, no pero mirad si a nosotros cuando entramos a la OTAN y demás y tiempo después no llegan a decir que hoy un canal de YouTube abiertamente antiimperialista reúne toda la gente que reúne a lo largo del mundo eso es impensable estaría todavía ahí los amigos de que ya sabéis ¿no? OTAN INSTA ¿no? bueno poco a poco el camino se hace andando un grano no hace no hace sino con el compañero con el compañero con los compañeros bueno os quiero anunciar que va a haber tres palabras más no se puede más y algunos se enfadan lo siento porque he ido dando a los que he podido si queréis enfadaros conmigo no con ellos conmigo ya están ya están hola yo quería ahondar en el tema de la desinformación de los medios que parece que han ganado la batalla nosotros yo pienso que la gente no es que sea tonta es que ha decidido no informarse quiero contar la anécdota el año pasado cortita porque nosotros nos reunimos cada año desde hace 20 años de la universidad el año pasado en noviembre nos reunimos y salió el tema había abogados había médicos había ingenieros físico informático que soy yo pues al tema de la voladora de los racioductos todos dijeron que era Rusia todos es decir que esa la tenemos casi perdida entonces me han preguntado porque hay unos mayores el tema de Serbia nos lo van a ganar también o no 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 si hablas hablas de la de la de la media de la comunicación hablas tú a ver ahí yo creo que muerden en hueso lo van a tener difícil lo pueden intentar y lo siguen intentando permanentemente pero una forma sencilla porque que sobresever ya cayeron la bomba de la OTAN y a mí moría claro te voy a decir tú vas por Belgrado y te los ves ese ministerio de defensa ¿eh? destruido está allí tú puedes ver el efecto del del misil de crucero en Belgrado ¿eh? y muchas más cosas y por ejemplo el panel es lleno de de los muertos por los bombardeos de la OTAN con sus historias personales entonces hay memoria aún así no hay los seres no deben descuidarse hay mucha infiltración de ONGs norteamericanas y financiadas por los norteamericanos y por la propia Unión Europea cuya única función es intentar llevar a un gobierno títere al grado esa es su única función no hay más entonces bueno pues ¿qué pasa? que si no lo consiguen pues no lo sé al final pues yo que sé provocarán un estudio en Kosovo ¿eh? o algo así es decir pero evidentemente yo mira ahí creo que la salvación está en que al final las tropas rusas llegan a Transnistria ¿eh? el gobierno en Moldavia sabemos que puede dar perfectamente un gobierno ruso y ya estaríamos muy cerca de Serbia como para que pudiera ser de nuevo víctima de la agresión salvaje con la que tuvieron en los años 90 sobre lo que decía que en los medios de comunicación es evidente que tienen prácticamente el control pero se les escapa y están preocupados yo antes he señalado los centros de excelencia de la OTAN están dedicados a crear información acorde a sus intereses y aquí lo estamos copiando cuando empieza la intervención militar especial de Rusia antes colaboró toda la prensa occidental ocultando el asesinato de 14.000 personas y el ataque sobre población civil de aquellas milicias y del gobierno porochenko sobre la población de cultura rusa pero inmediatamente se tuvieron que poner a justificar hay investigaciones que hablan de que más de 120 compañías de publicidad y comunicación se pusieron al servicio sobre todo y ahí es muy curioso de la inteligencia y aquí repetían y aquí repetían exactamente todos los medios de comunicación lo que fabricaban porque fabricaban guías diarias hasta en el modo en el que tenían que dirigirse y hablar de la diferente campaña militar que se estaba realizando para demonizar a Rusia todos esos centros de la excelencia y todo por ejemplo ahora hay un este gobierno quedaría igual que fuera del gobierno del PP o de Vox exactamente igual porque son atlantistas exactamente igual que todos han creado una comisión que dice además un militar que se va a ocupar de decidir lo que es desinformación y lo que no para bloquear las redes sociales porque por ahí se les escapa Miguel Ruiz o Juan Antonio los podemos ver gracias a estas redes sociales por eso algo se les está escapando por lo tanto yo tengo esperanza no en este momento pero como decía él estamos sembrando cada uno desde nuestra posición pero que curioso que nos vamos encontrando y vamos entendiendo lo que es defensa de la soberanía lo que es estar en contra y que nos subyuguen un ejemplo por donde vengo yo lo hizo el comandante Chávez cuando salió de prisión se recorrió durante dos años hasta el pueblito más pequeño de Venezuela no daban un duro por él había caído la Unión Soviética era el fin de la historia decían pues mira te puede gustar o no pero ganó lo mismo con Fidel lo mismo hay muchísimos ejemplos entonces no perdamos nunca la esperanza aunque sí hay que ser realista también lo tenemos muy complicado Toco con descentralizado desde el centro de comunicaciones estratégicas de la OTAN en Riga en los precios básicos ahí se elaboran permanentemente los materiales que van a ser distribuidos por las agencias de prensa y que tienen que llegar a todos los medios de comunicación sujetos a lógicamente la política OTAN bueno quedan dos palabras hola buenas tardes soy Andrés Valera de la Universidad Complutense y bueno tenía muchos apuntes después de tanta conversación tan larga pero voy a resumir en lo esencial bueno en primer lugar creo que antes de especular sobre qué país será el próximo la próxima pregunta por favor de la agresión imperial perdón es que mira nos quedan cinco minutos yo estoy moderando lo siento no estás moderando estás actuando como un verdadero censor no para nada para nada hemos convocado a ver no 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 pregunte ¿tienes preguntas o no? pregunte ¿tienes preguntas? te estoy preguntando ¿tienes preguntas? ¿qué preguntas que me respondan vosotros que sois los expertos? no no pero es que no es una asamblea es una charla lo sé ah es una charla en efecto efectivamente es una charla ¿te voy a echar el micrófono por favor? ¿eh? es increíble hay imágenes de la fotografía que has increíble bueno vosotros oiga es lamentable tengo que decir que la gente a la que admiraba ¿tienes la siguiente persona? sí fuera aquí era ¿no te puede educar un desconsiderado lo que creéis y se fue a muchos oye 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 Me llamo Hildar Gizmatulian, soy ruso, y me gustaría preguntar a Miguel, intento ser corto, hablar corto, pues ya sabemos que ahora la información es una cosa muy fundamental y muy complicada, sabemos cuánta información, por ejemplo, por la tele tenemos. Y me gustaría preguntar a Miguel, yo miro todos, todos los directos, bueno, no en directo, no me da tiempo, pero a las 12 de la noche yo miro, y entonces me gustaría preguntar, ¿Cómo sacas la información tan interesante y parece que tan actual? La verdad que yo siempre te miro con la boca abierta. Pregunto, si, la, el, ¿dónde sacas la información esta? Los nombres, no hace falta decir, los nombres. Muchas gracias por la pregunta y gracias por verme, gracias por verme, aunque no sea en directo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo me nutro mucho de páginas y de sitios rusos. También occidentales, los que son digeribles, es decir, porque hay otros que son auténticas bazofias, los que son digeribles, sí que es verdadero, y rusos. Telegram hoy en día es una fuente magnífica de información. Telegram, pero no solamente es que lo diga yo, lo dijo también Putin, cuando el periodista le preguntó sobre el tema de los canales de Telegram, los bloggers, como ellos lo dicen, estaba interesado en la información que daba el periodista, porque es un mundo nuevo, un mundo que se está creando, y de ahí sobre todo, Telegram es una fuente maravillosa. Yo tengo un canal también, ¿eh? Lo que pasa es que inactivo. Pongo verde al imperio, eso sí. Bueno, para terminar voy a darle la palabra, primero a Juan Antonio y luego a Miguel para que se despidan, deciros que es muy complicado moderar. Yo sé que hay personas que se han quedado sin tiempo, hubiera gustado dar la palabra a todo el mundo, tenemos que tener un respeto a este espacio, que nos lo ha cedido después de no tener sitio a dónde ir, ¿no? Y tenemos que cortar porque hay gente aquí trabajando. Entonces, os pido comprensión, siento el suceso que hemos tenido, porque yo dejo preguntar a todo el mundo, pero aquí hemos venido a escuchar a estos dos estudiosos. Bueno, yo, yo, eh, deciros que a mí lo que más me choca de este tipo de incidentes es que al final sea alguien de la universidad. No quería preguntar, eso es para mí, no quería preguntar. Claro, es evidente. Entonces, es decir, yo lo dije antes, bueno, que el que la CIA cambia su nombre, que no pasa nada, ¿no? O sea, no lo digo, o sea, es una presión... A poco se ha actuado bien desde la mesa. A ver, sí, pero, pero, eso es verdad... Déjame un momento. No, se ha acabado el turno. Se ha actuado bien desde la mesa, porque vemos que estamos aquí, lo vemos. Claro. No sé qué iba a decirse, señora, a lo mejor acabáis antes, dos minutos, a ver qué dice. No, pero es que tú no sabes lo que me he estado haciendo antes. Es que lleva, es que el tema es... A los que estamos aquí, a algunos, no nos parece bien eso de la mesa. Oh, pero mira... No, pues lo sé, no, pero yo no quiero decir esto. El tema es, el tema es, el tema es, el tema es, es que, eh, 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 es decir, generalmente tenemos que acostumbrarnos, cuando vamos a algún tipo de actividad este tipo de así, es a hacer la pregunta. No a, es decir, no a dar la charla. Es, luego, cuando se acaba, a mí no me hubiera importado. A esto se acaba ahora, a él me coge ahí en las escaleras y, vamos, hasta tomar la caña. Y yo hablo con él y lo que me tenga que preguntar. Pero tenemos que acostumbrarnos a que no podemos estar ocupando el tiempo, porque va en sentimiento de lo demás. Exacto. Entonces, bueno, pero sobre todo, que encima venga de la universidad. Eso ya me molesta más, ¿eh? Entonces, bueno, nada, simplemente agradecer, yo he estado muy cómodo, eh, realmente, los protagonistas, yo y vosotros, que en plena Navidad, bienvenido hasta aquí, a decirle. Sé que ha habido gente que iba a venir que no ha podido, por circunstancias, hace última hora, por ejemplo, la asociación de amistad hispano-rusa o burgos, que algunos conoceréis, eh, o otras personas. Pero, vamos, que, yo creo que la invitación es empezar a pensar. Y esto habrá que repetir. ¿Se va a ver un racista más grande? Sí, eran más grandes. Sí. Eran más grandes. Hasta que yo con la censura eran más grandes. Bueno, pues yo, muchas gracias a todos los revisadores. Me ha resultado grato que me invitaran. Es mi primera vez. Me ha alegrado también veros en persona, cara a cara, no a través de la cámara, lo reitero. Y también, bueno, gracias por esas muestras de cariño, por esas palabras. Ahora, este incidente, bueno, yo, son esas roces que pasan, que no hay que darle mayor importancia, pero sí que es verdad que a todo el mundo que quiera debatir, que quiera hablar, yo me comprometo personalmente por uno u otro medio. Mañana tengo el AVE, todavía tengo un ratito más para quedarme hablando con vosotros, con todos los que queráis, y no prestarles mayor importancia a estos incidentes. Hay que dejar hablar a todo el mundo, seguir para adelante y organizar más charlas como esta, con más tiempo, con más espacio y que podamos debatir más y mejor. En la próxima. Muchas gracias.